El Evangelio Propuesto por la Iglesia La Iglesia para la celebración diaria de la Eucaristía A la luz de este pasaje hacemos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor Para este martes el Evangelio lo tomamos de San Lucas en el capítulo 9 versículos del 51 al 56 Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él Puestos en camino entraron en una aldea de samaritanos para hacerlos preparativos Pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén Al ver esto Santiago y Juan discípulos suyos le dijeron Señor quieres que digamos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos Él se volvió y lo regañó y se encaminaron hacia otra aldea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Para comprender mejor este pasaje Debemos saber que en ese tiempo judíos y samaritanos no se entendían No se podían ver, no se trataban Por lo tanto cuando Jesús va camino de Jerusalén y pasa por Samaría Encuentra resistencia, la gente lo rechaza Esto hace que los discípulos reaccionen Especialmente Santiago y Juan Quien le dice al Señor que si por eso es conveniente que caiga fuego del cielo y los acabe Jesús lo regaña porque su mensaje ha sido siempre de perdón, de reconciliación, de misericordia Y sería una contradicción que el Señor buscara venganza Cuando ha pedido que hay que rezar y orar por los que nos hacen mal Por los que nos persiguen y calumnian Por lo tanto Jesús aunque siente el rechazo de los samaritanos Para él y para sus discípulos no quiere que haya una actitud rencorosa, vengativa Pues aprendamos nosotros del Señor Este es uno de los aspectos más significativos que identifican a los cristianos La capacidad de perdón, de amor a los enemigos Porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tenemos? Si hacemos el bien de quienes esperamos una recompensa Ya la obtenemos aquí y no en la eternidad Aprendamos del Señor que es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en piedad La Santísima Virgen María nos ayude ahora y siempre Amén La Santísima Virgen María nos ayude ahora y siempre